Yo no sé leer el nombre, ¿cómo se lee? Chum Saramde Chum Saramde Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en la bella, hermosa ciudad de México Y a pesar de que nos encontramos en territorio mexicano Hoy tendremos una aventura de conocimiento cultural de Asia De la cultura coreana para ser más específico Pues daremos un paseo por el barrio coreano de la ciudad de México Así es, tal vez ustedes no sabían de esto, yo recientemente me enteré Existe un barrio coreano por las calles de la ciudad Y vaya que es una experiencia muy peculiar, muy interesante Pero por supuesto no podemos esperar aprender eficientemente sobre cultura coreana Si nada más yo los estoy guiando Y es por eso que en esta ocasión me acompañan unos amigos muy especiales Que vienen desde Corea del Sur hasta tierras mexicanas Están conmigo aquí, Jex, Cristian y Juanito Ellos aquí son personas que viven en Corea del Sur Han venido desde allá, desde miles de kilómetros de distancia Horas molestas de vuelo para estar aquí con nosotros ¿Cómo están hoy? Muy bien, muy bien, flipando Excelente, como dicen los hijos Muy bien Jex aquí, chica coreana Hola, mucho gusto Chris, chico coreano también Hola, ¿cómo estás? Y Juan, colombiano que lleva ya 5 años viviendo en Corea del Sur No podríamos tener mejores guías para esta ocasión Para empaparnos un poco sobre conocimiento coreano Estoy muy emocionado Yo también estoy Pero esto va a estar bueno Así que acompáñenos amigos míos Aquellas calles coreanas en tierras mexicanas nos esperan ¿Cómo se diría vamos a darle en coreano? Sería chubal Como empecemos así Chubal Chubal Ya estamos caminando por calles del barrio coreano Por ejemplo aquí este café que se llama el café KOT Y ahí está escrito en coreano KOT significa café y KOT significa flor Entonces se traduciría a café de flor Estoy viendo que hay otro negocio aquí que tiene, yo me imagino, letras coreanas No sé, B1 ¿Qué significa B1? Si ves arriba, si ves que dice, está en coreano, B1, pero en la parte de abajo dice, es en chino Entonces esas son letras chinas, no son coreanas Muchas palabras coreanas tienen origen de letras chinas Porque anteriormente se usaban los caracteres chinos antes de que se hiciera el coreano Wow Esas son coreanas y estas son chinas Yo que no sé el idioma ni nada, cómo podría diferenciar una de otra Creo que las letras chinas son más complicadas y después viene el coreano que son un poco menos complicadas Entonces ya saben, si una letra está más refinadita que otra es china y la coreana pues un poquito más como recta Pasible Pasible Como para que cada que le digan su nombre a la gente, la gente no diga ¿Cómo? Sus nombres reales son Mi nombre real es Kim Jonghyun Yo soy Kim Chae Eun Kim Jonghyun y Kim Chae En Deben de haber notado que ambos empiezan con Kim Esto es porque el apellido en coreano va antes del nombre Exacto Ahora, a pesar de que los dos se apellidan Kim No es como que son parientes ni nada así Sino que Kim es un apellido común ¿No? Muy común en Corea El más común Es común Como Hernández, González Son como tres El Park, Lee y Kim Otro dato bien interesante Que a mí me dejó así de guau Es que ellos al ser coreanos Tienen dos edades Tienen una edad internacional Vaya, de todo el planeta Y tienen una edad que solamente aplica en Corea Por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes internacionales y coreanos? Internacional 25, coreano 26 ¿Y tú? Yo también, igual 25 internacionales, coreanos 26 ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se da esto? Bueno, porque para los coreanos Cuando ya tú estás en la barriguita de la mamá Ya eres un ser vivo Entonces desde ahí empiezas a tener edad Cuando naces, ya tienes nueve meses Y eso lo consideran ya un año ¡Wow! O sea, desde que soy un feto No puede ser, ¡qué locura! Sí, sí ¡Qué locura! Eso está muy interesante Yo no tenía idea de eso Los coreanos tienen dos edades ¿Ustedes sabían estos datos, amigos míos? Pueden irlo comentando aquí abajo Continuaremos aprendiendo datos coreanos Mientras degustamos un poco de comida coreana Se llama Gogi Nara ¿Significa algo Gogi Nara? Se llama el mundo de la carne Gogi es carne Nara es mundo ¡Wow! Pues sí que este lugar tiene muchas cosas que no comprendo ¿Ustedes dirían que así se ve un restaurante promedio en Corea del Sur? Sí, muy similar Se ve muy parecido a la verdad Donde cocinan carne, sí, así se ve Por ejemplo, me llama la atención ¿Qué es este tubo de aquí? O sea, ¿es nada más un adorno o tiene un propósito? Ese es un extractor de humos ¡Wow! Entonces tú agarras el tubito y vete de aquí humo ¡Ajá! Mira, mira, se alarga, se encoge Y ahí se queda ¡Órale! Sí, antes no existía esto Entonces todo el restaurante se llenaba de humo Sí, y otra cosa que es muy interesante Miren, estas sillas lo puedes abrir ¡Ah, caramba! Entonces el humo se puede, pues, enerte un poco oloroso ¡Oloroso! Pones acá, lo pones así Y te sientas Y después tu ropa no huele a, pues, a carne ni nada Otra cosa muy peculiar de los restaurantes en Corea Es que siempre hay un timbre para que llames a la persona, pues, que te va a atender Todos los restaurantes No tienes que estar gritando, ni parándote, ni buscando el mesero Y creo que esto es muy conveniente el árbol 95% de los restaurantes lo tienen Sí ¿Qué? ¿Va a sonar o qué? ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡No puede ser! Muy bueno, es muy, muy eficiente Es eficiente Y podemos aprenderle mucho a los coreanos En cuestión de organización de restaurantes Ya estamos en la mesa Ya ellos pidieron por mí Me van a sorprender Un dato interesante, creo yo Es que cuando estás en Corea Y el menor Tiene que hacer mucho del trabajo acá en la mesa Por ejemplo, si los palillos y las cucharas no estaban acá El menor tendría que ir sacándolos todos y poniéndolos acá ¿En serio? El menor de la mesa Sí, así son las reglas sociales de Corea Y el mayor usualmente para por todos Hay muchísimo que probar Hay mucha información que absorber Pero antes de comenzar a devorar Vamos a echarnos un traguito de soju Antes de abrirlo mucha gente le hace como Hace como un show o no sé Lo sacudo, ajá ¿Qué procedemos a hacer? Y después dame el vaso Dámelo así Tú lo puedes agarrar con una mano el vaso Y yo con dos manos lo tengo que servir Por respeto Por respeto Por respeto Ah, órale ¿Cómo se dice salud en coreano? Chan Chan Amigos míos Aquí les va como vamos a comer todo esto Lo vamos a comer hecho todo Sam Sam Que son como tacos de lechuga Tomas tu hojita de lechuga Después tomas la carne que le quieras poner Yo le voy a poner esta que se llamaba La remojo de condimento Voy a poner lo que quiera Lo que quiera Luego procedo a ponerlo en mi tortilla de lechuga Le voy a echar esto Le vamos a echar tantito rabanito Y vamos a echarle tantito arroz también Un poquito para que te quepa la hoja Ok O sea, tiene que entrarme todo de un bocado Sí Todo de un bocado No creo que suceda Pero ahora vamos a ver Entonces tengo mi taco de lechuga O bien No creo que me entre completa Pero lo hiciste muy bien Lo hiciste bien Fue un buen taco de lechuga A ver, vamos a ver Vamos a probar esta otra bebida Que es también de arroz, ¿no? Sí ¿Esta se toma también en los vasitos estos? No, en general se toman estos recipientes pequeñitos ¿Qué? Muy coreano ¿Tomas esto? No Ahí dice chido ¿Dónde aquí? Teba No, esto de aquí dice chido Chido ¿Cómo crees? ¿Y cómo se pronuncia? Teba Teba Chandra Porque disfrutar de tremendos manjares coreanos En compañía de coreanos Es Teba Y saben qué? Ya que estamos paseando por la ciudad Quiero contarles algo bien cool Esto no tiene nada que ver con Corea Con comida coreana ni nada Pero supuse que era un buen momento para comentárselos Resulta que Google está lanzando las Google Station Por varias partes de la República Mexicana ¿Qué son las Google Station? Posiblemente se estén preguntando Son puntos de acceso a internet Muy rápidos Completamente gratuitos Y muy fáciles de utilizar Por ejemplo Yo ahorita estoy en un centro comercial de la Ciudad de México Y en toda esta plaza por donde sea que camines Te encuentras con muy buen internet Basta con sacar tu teléfono celular Buscas qué puntos de acceso a Wi-Fi están disponibles Te vas por supuesto al de Google Station En automático te abre una nueva ventana Le pones sí Claro que sí Deseo navegar a una velocidad óptima Y wow Así de fácil Así de sencillo Sin dar nada de información personal Tu número de teléfono Tu nombre Tu correo electrónico Es una velocidad con la cual Uno raramente experimenta Y el hecho de saber que la tienes abierta Completamente gratuita Y así de fácil de utilizar Me parece algo bastante sorprendente Y ya existen diversos puntos Es más Para que vean que este no es el único Vamos a ir a visitar otro En efecto Aquí también hay internet De Google Station De hecho quiero que chequen esto Mi teléfono se conectó en automático A la red Ya me abrió solito La ventana para acceder Puedes ver los videos De tus youtubers preferidos Puedes bajar música Puedes bajar juegos Puedes bajar aplicaciones Sinceramente pienso Que esto va a ayudar muchísimo A la conectividad en México Que por supuesto Es uno de los intereses principales De Google Bueno suficiente Continuemos con este paseo coreano Por la ciudad Y para concluir con este video Vamos a entrar brevemente Así express A una tienda coreana Yo no sé leer el nombre ¿Cómo se lee? ¿Y qué significa? ¿Significa algo? Sí, buenas personas Significa Personas buenas y chidas Estos muchachos ¿Qué onda? ¿Son de K-pop? ¿O qué son? Son BTS La banda más popular ¿Tú no los conoces? No A ver, a ver ¿Qué es esto? Cuéntame, cuéntame Son palillos para bebés Para niños Y te pones los dedos aquí Y ya como que aprendes naturalmente ¿Ven cómo son estos? Así como unos pastelitos Como unos mamut Aquellos que están de México dirán Es como un mamut Este es el ramen más famoso El ramen más picante del mundo Sí que son buenas personas Nos están invitando a nuestras compras Gracias Gracias Vengan a visitar la tienda Chum Saramdee Vengan a visitar Chum Saramdee Wow, impresionante Cuánto se puede aprender De Corea Desde México De verdad que este ha sido Un día muy divertido De mucho aprender Gracias de verdad Por ser mi guía En mi propio país Eso está bien raro Fueron mis guías En mi propio país Para enseñarme Sobre la cultura De Corea del Sur Eso está muy raro Eso está muy loco Si quieren pasar A darles las gracias Y también A checar sus canales Los videos que hacen Les voy a dejar Sus canales Aquí abajo En la descripción Seguramente muchos de ustedes Están diciendo así como A ver ¿Por qué es que Jex y Chris Hablan también español? Pues vayan a sus canales Y entérense Por ustedes mismos De verdad Hacen videos bien chido Sobre la cultura de Corea La vida en general Videos entretenidos Él está como Coreano Vlogs Ella está como Jex Coreana Y Juanes Vélez Pueden buscarlos así Como tal Así como se escucha O si no Links aquí abajo En la descripción Amigos míos Ahora sí Con esto llegamos Al fin De este video De esta aventura Muchas gracias Por habernos acompañado En una aventura más En verdad Espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y como siempre Nos vemos En unos días Con un video nuevo ¡Añon pinpollo! ¡Añon pinpollo! ¡Añon pinpollo! Gracias por ver el video.